Y los elegantes, los auténticos capitales de Marca, nos acompañan también con el rey de pechaje. ¡Ay, rey de pechaje! ¡Ay, por supuesto! ¡Ajá! ¡Todo vamos bailando! ¡Todo vamos bailando! ¡Se quema de la! ¡Se quema de la! Y los nuevos sonidos de ruido, el promedio de su parecita. Ahora sí, que ganan los hombres, que ganan los hombres, que ganan los mujeres. ¡Todo vamos bailando! ¡Ay, por supuesto! ¡Ay, por supuesto! ¡Ay, por supuesto! ¡Soy de los vecinos! ¡Ay, por supuesto! ¡Ay, por supuesto! ¡A Association! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena bata! Para que no vean que no vos se vea una acción grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!